No, claro, si no estamos ahí al medio, se escucha fuerte. No, pero ¿por qué no se va más a partir? Es que tenemos que aprender a hablar. Cuando ha hecho el cura... Cuando hablamos... Sechibolo, oh, oh, sechibolo, oh, oh, sechibolo. Sechibolo. Oh, la gente va a venir a enfriarme, Gericho. ¿Qué va a venir? Enfriarme. ¿Por qué es algo así? ¿Te vas así, Femano? Como un chupete. Chupetero, chupetero, chupetero. Ya, gentita, ahora sí. ¿Vamos a ir? ¿Dónde están las cariñosas? Yo quiero las cariñosas. ¿Tú quieres las cariñosas? Yo quiero. ¿Dónde está el H? ¡Si hay cien! Voy a ir a las cariñosas. Quiero que me hagan cariño. ¿Ustedes conocen? ¿Qué? Quiero que me hagan cariñosas. Quiero que me hagan cariñosas. ¿Qué? Vamos a los incas. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. ¿A quién no vamos a dejar el poder, compadre? ¿Qué? No lo vamos a dejar al delincuente, al asesino de la comarca. ¿Qué? Llegaste. Ah, lo bonito. Este es el del cartel. Este es el del cartel. ¿Qué dice el cartel? ¿Qué dice el cartel? Pero voy a voltear la cámara. Nunca terminó de bañar. La UPNKZ, eres falla. He dicho, nunca terminó de bañarse. Oye, ¿puedes creer que se nos ha bañado con agua helada? Oye, se nos ha bañado con agua helada, huevón. Está loco. O un toque, un toque, un toque. Madre, hijo de los libres, por ahí. Hablale, dile a la gente, que estamos acabando. Lo más quebrado. El pueblo tiene cerca también de acá. Por eso, el pueblo tiene que organizarse en un poder popular. Para cambiar de rumbo la historia del Perú de una vez por patriota. No podemos dejarlo de lado. Por eso, de luz. El niñato no se baña, huevón. No se baña. No se baña, huevón. No se baña, huevón. ¿En 2023? O ya se baña, huevón. Oye, pero allá en su zona, y agua calientita, todo. Sí, pero no sabía cómo poner caliente, porque prendieron la terma. No salía caliente, caso. Estamos en un Airbnb, que es en... Valle Blanco. Valle Blanco, sí. Allá, ¿no? Allá. Es un condominio, Viola. Sí, sí. Bonito. Ahí viene mi pata. A ver, no voy a ir a joderlos a ustedes por ahí. Ahí vive. Ahí vive. Este va a ser caro. Debe ser caro. ¿Cuánto se va a pagar ustedes por el día? Están pagando $120,000? Desde viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, no es Ferraz. No, es Ferraz. No, es Ferraz. No, es Ferraz. ¿Quién está incluyendo todo? Todo, bueno. Si estábamos haciendo... Claro, pero era a las 7, pero... Yo en las 7 y media dije, no puedo llevar estos vlogs. ¿Aca? Esta subita acá es una avenida así para ir a tomar. Así todo chévere. No es nada así de lacroso, nada. A menos que quieran ir a un lugar así. Pero creo. No. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por dónde ven la gente? ¿Por YouTube o por el stream? ¿Dónde está el stream? ¿Yo? ¿El stream o tú? Yo te saco. Yo te saco. Yo te veo a ti, Facebook, Twitter, Twitch. Y el güey, yo te veo a ese feo. Y yo no. A mí me fue yo no. Pase, pase. Háble de conocer a Volcán. Oye, monstruo, ya te saco. Hablé con los de Volcano, pero puta es una verdad. Me recuerdo que tenía un evento que para mañana. La posterga. No sé quién nos dijo. Alguien nos dijo. No era una fiesta. Nos dijeron que... No me acuerdo quién me dijo para ir a la Volcano. ¿Tú me dijiste? No. ¿Cómo me has dicho tú? No. No. Me refiero a que lo de Volcano le dijeron a alguien de mi. De mi. ¿Cómo respondiste aquí al comentario? Yo te dije. Oye, la noche salió. Ah, ya. Ya. No, no, no. Yo me refiero a que alguien de Volcano nos dijo para hacer hora. En su jato. Ahora es que te estoy diciendo. Alguien me dijo. No. Alguien me dijo para ir a hacer hora. Yo dije, si es que se puede normal. Se lo hacemos, se va a bajar la locura. ¿Y yo qué tengo? ¿Todo eso fumo? Oye, ¿en qué están gente? Estoy más loquito. Oye, ¿qué es ese filtro? Yo tengo... Yo soy ese brother. Tío, madre. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo están? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo puede? ¿Qué? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Medrele? ¿Medrele todo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sabes una fotito? Dale, dale. ¿Una fotito? Acaba con la gente, pues. Oh, mañana van a ir, ¿no? Al Yanaguara No seas malo, me rejo Chau, chau, chau Chau, chau 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 Oye, pero acá, ¿dónde puedo ir a comprar, puta, no sé, cualquier huevada para beber? Una chela artesal nada ¿Ah? ¿A qué hora vas a estar? Once ¿A qué hora vas a estar? Once, ¿no? Once Espero que aguantes balas, me voy a cobrar acá Oh, si estoy con chazo, no me vas a hacer la cagada, habla Yo voy y le hago la cagada Oh, qué dicho, ve, ve, ve Le vas a hacer la cagada, si estoy con chazo, man Sí, sí Vamos a hacer la cagada O sea, la cagada, tu viejo, man ¿Qué fue? ¿Qué es lo que? Dale, mami, ¿qué es lo que? Muchas gracias, ciudad de Arequipa Gracias acá, señor Miguel Que nos ha hablado un poquito más de la realidad del Perú Aquí en las calles hablamos todo lo que es la verdad, ¿no? Porque hemos visto ya, los únicos que salen a las calles, a las plazas son La gente honesta, la gente que pide justicia Porque muchas veces en la prensa, basura que tenemos en Arequipa Ay, si están cagados, ¿no? No nos dejan decir lo que realmente está pasando en Arequipa No hay muchas radios compradas que direccionan todo esto a ciertos luchadores sociales que le dicen Porque estamos acá en reunión Pero a nosotros, que estamos en las plazas a veces Ahí sabemos, señores Que estamos, ¿no? Un poco Un poco en la gente, para que bajen un poquito para nosotros poder conversar Pero un joven, ahorita no estamos Las plazas son para protestar, ¿no? Es un derecho constitucional Si tú lees la constitución, ahí está ¿Por qué no se van más a la quita? No, claro, si no estamos ahí al medio y se escucha fuerte No, pero ¿por qué no se van más a la quita? Pero un poquito, nada más Es que tenemos que aprender a hablar Cuando ha hecho el cura Cuando hablamos Reúnanse, joven No les ha dicho nada A la iglesia de Católica de Ramones Pero a nosotros, que tenemos que hablar Un poquito Un día que seguimos sacando un palo Cuando hablamos Disposito Entonces, señores Tenemos que hablar fuerte No queremos más Y claro Ya nos vamos a ir además Ya nos vamos a ir Ahorita están Drogándose acá La San Francisco Están tomando alcohol, ¿no? Ahí están No quiere bajarle No quiere bajarle O dejen de beber alcohol O se escucha hasta allá, ¿sí o no? No quiere bajarlo, mano No jodas a mi abuela, dice No jodas a mi abuela O tu abuelita era mano No jodas a mi abuela, no jodas a mi abuela Bájale el vuelo Vamos más abajo Pero si no, para hacer hora Se nos han acercado Los jóvenes Hace un momento Ahora que vas a Un poquito Espera un poquito El volumen Un poquito Está bien, pero un poquito Dios mío Estamos le echando por nuestro derecho Señora Y Tal vez A poco Sobrado Oh, están quemando Sobrado, eres, man ¿Por qué? Me está hablando desde la esquina ¿Quién? ¿Tú? No, no, no Claramente Este, oh Queremos nosotros Que bajes Un poquito El volumen de tu palabra Oh, me está hablando Sí, me está hablando Claro, fe, viejo Oye, ¿en qué está hablando De la sociedad? Se fue a la Lo que hace Ah, su madre Es otro turri, mano Deja hablar a mi tío, oye Ese chipolo Pero debate O debato Con ese huevón ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Oh, si se quiere debatir Voy a debatir Yo sé más historia del Perú Que si yo ¿Dónde está la bomba? Yo guardé Contra, gente Me voy a debatir Con ese huevón Alguien me tiene que grabar No, es la bomba ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Y chucha Anda cabeceal No sé, fe, ¿dónde está? ¿Dónde está jabalí? ¿Dónde está jabalí con el sticker? Mira este man Está pegado Oh, todos acá, todos acá ¿De qué? Ah, esa nota Pero ya, fe, mano Un cer hora con la gente Si la gente ha venido Para verte, güey Manuel Pero, oh, voy a ir a debatir, fe Para que vayan Y hagan la huevada Me apadrinen, fe Voy a debatir ¿Por qué sin qué hablo? Ya, fe, yo le voy a debatir Ya, ok Yo soy abogado, mano Yo he salido solo Yo he salido solo de Chaya La gente dirá ¿Cómo ha salido este maldito? Yo he salido solo Vamos a debatir, gente Vamos a debatir 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 Dina, boluarte Que la concha O sea, si estamos criticando esto ¿Dónde están yendo? Estoy más locazo Es un tachinazo Ya, checa su cara Mano, ¿qué tal? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Oh, maldito Bravo, bravo, bravo Ape, ma Está loco Ay, si yo soy ¿Qué está hablando, mano? A ti ¿Para qué te más habla? Y la historia de la humanidad ¿Para qué te muy habla? La historia de la humanidad Checa de dónde Quiere remontarse Gracias a las luchas sociales Gracias Un hombre parado va Por eso yo no voy a ir Por eso yo no voy a ir O trabajadores valientes Debate Ya, gente Llegamos a 100 puntas Y debatimos Llegamos a 100 puntas en IG Y debatimos Para pasar a mi familia Para pasar a tu familia Para que llegue Oh, debate Pé, mano Yo te ves así intelectual Debate ahí con el tío ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo, no? No, de que debatas Pé, mano Yo sí no sé ni mierda Ni mierda, ¿no? Soy capaz de ir Para arrancarle su parlante La gente va de crazy La gente va de crazy No es gracias a Dios Es gracias a la naturaleza Es gracias a la dinámica social De las protestas Es gracias a eso ¿Dónde te ha dicho, mano? Oh, bomba Ven, vamos, ven ¿Dónde? Vamos, nomás ¿Ah? Sí, ven, ven Vamos acá a la campancha, ven ¿A dónde? Acá en esta avenida ¿En esta avenida? Sí, sí Gente, ahí prende Llanto, ñato, 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 ñato No, no El partido fue hace rato No, no Lo dejaron en el banco No, no Ñato No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no